Música Hey que onda amigos como están espero que estén bastante bien Yo soy Henry Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en una locación super diferente porque les quiero mostrar algo La verdad he notado que muchas personas no tienen un casco certificado O pues hay veces que no son tan accesibles pero hoy les traigo una alternativa, una marca que me gustó bastante Y quiero que la conozcan así que la acompañen Vamos a ver si nos abren, estamos aquí en la casa Vamos a ver si nos abren nuestros amigos de Hacks Vamos a pasar Hola bienvenidos, bienvenidos Ok, pues estamos con los amigos de Hacks Helmets Muchas gracias por recibirnos Pues quiero enseñarles que hay una gran variedad de cascos Pues al alcance de nuestro bolsillo no siempre tenemos que tener uno tan caro Para tener unas características bastante buenas como la certificación europea o hasta nada Y pues yo quiero traerles esta alternativa, quiero que los conozcan y vean toda la gama de cascos que tenemos aquí Estos pues obviamente están entrando al mercado, esta gama de que se llama Sub-Zero Y pues ahorita también la van a estar viendo bastante con Zoom Usbiker que me está ayudando a grabar esto Y también yo los he visto Tal vez este se les haya conocido porque a mi me salió mucho en Amazon En los anuncios de Amazon Así que pues tal vez ya lo conozcan Pero vamos a ver detalladamente que es Hacks Cómo llegan a México Y cuáles son las características que nos ofrecen Para que estés mucho más seguro al rodar en tu motocicleta Así que vamos a conocer ¡Suscríbete al canal! Pues ya hemos llegado aquí Y estamos con Dan de Hacks Helmets Muchas gracias por la invitación Y pues cuéntanos sobre Hacks Cómo se creó Y todo lo que ofrecen estos cascos Pues bueno Hacks empezó hace 10 años Bueno ya 11 años en Estados Unidos En California, en la marca de allá Y llegó a México hace un poquito más de 2 años Pero llegó fuertísimo con todo Ustedes lo han visto A pesar de ser una marca digamos relativamente nueva En el mercado Pues se había conocido muy rápido Entonces en general mucha comunidad Muy rápido Y pues también mucha aceptación Que es lo que buscábamos Bueno es lo importante Pues si yo los conocí más que nada por las redes sociales Y también por amigos que también son Pues creadores de contenido Un saludo a todos mis amigos Guido y Andrea Echegoyen Que también nos ayudan a conocer esta marca Que vale bastante la pena Me comentaban que tiene doble certificación en los mismos cascos Así es De hecho la marca tiene 3 principales pilares Uno es la seguridad Esa es la que va por después No es algo con lo que vamos a negociar Si si o si no Todos nuestros cascos son seguros Muchas de las series tienen doble certificación Algunas por ejemplo Los que son europeos Como Sub-Zero y Eris Que son diseño y ingeniería italiana Por lo tanto vienen con la certificación europea Impulse Si es Impulse, Falcon y Raptor Todos ellos son doble certificación SE y DOT Este es como el primer pilar El segundo pilar de la marca Es el estilo Nosotros decimos que es bien importante También que los diseños sean algo que te guste Que combine con tu outfit Y por eso también tenemos Una gama muy variada de colores, diseños, formas Y la otra es la combinación Que es el precio Que son castos que tienen un precio de gama media Pero con características de gama premium Si es lo que me estabas mencionando Eso si quiero recalcar Los diseños están espectaculares Desde el más sobrio Que un ejemplo podría ser gris, negro Hasta el más alocado Que estoy viendo ahorita Que es naranja, azul, verdes Si los quieres mostrarnos Si, ahorita los mostramos más a detalle Pero si es algo que me gusta Porque antes como que era O tienes un casco muy bueno Pero es negro No tiene, o blanco No tiene tantos detalles O si ya quieres uno con detalles y serigrafía de ese estilo Pues se eleva mucho más Y lo que nos comentan ustedes Es que es un precio accesible Con una protección de 10 Que merecemos Así es Y pues cuéntanos como Alrededor de que precios Tienen tus cascos Para la gente que Apenas va a entrar a este mundo del ciclismo O va a renovar su casco O quiere tener otro extra Porque como dices Para que combine con el outfit Yo siento que el casco Bueno es lo personal Es como los zapatos de las mujeres Tengo que tener uno para cada outfit O para cada foto Es parte de lo que nuestra marca promueve No tienes que tener solo uno El precio es tan accesible Que puedes tener dos De dos conocidos Que ya tienen seis hacks diferentes Unos abatibles Unos cerrados Unos con pinlo Otros con el visor espejo Que ese por ejemplo No lo usan en la noche Porque ya no se ve Y caen otro en el clave Etcétera Entonces los dos Los precios van rondando Desde los $1,800 pesos En un Series X por ejemplo A pasar por $2,000 $2,500 Hasta llegar al más caro Que ese hasta ahorita Que es el Aurora Que vale $4,100 pesos Que es un casco Que tiene pintura Tornasol Y que es la misma pintura Que se utiliza en los autos BMW Entonces imagínate lo costoso Que es crearlo Entonces es como el tope Ahora ahorita Pero si estamos hablando De tu tope Está en lo que están Hasta algunos Que son supuestamente Super gama alta Y están muy sencillos Y este nos está diciendo Que tiene una pintura Pues de calidad automotriz Exactamente Pues si es algo que Yo siempre les he dicho A ustedes Pues en el canal La cabeza es Tiene que valer Tu casco tiene que valer Más que el celular Que tienes en estos momentos Es como que las reglas Se puede decir Pero pues este Yo les sugiero bastante Que se protejan Y más que nada Pues lo Lo económico No tiene que estar peleado Con el estilo Y con la seguridad Y aquí pues Nuestros amigos de Hacks Nos están pues Demostrando Que si se puede Y tenemos Desde el modelo Más este Pues para todos Los estilos No tenemos Vintage Si se le puede decir así Tenemos de ciudad Y tenemos por ahí Teniendo uno de Cross Bueno dos de Cross Que los Cross Todavía no están Aquí en México Pero la marca Si ha trabajado Con ellos Ya hace mucho tiempo Ya cuando Cuando el mercado Cross Cresta más en México Entonces vendrán Ok bueno Ya estamos Estaremos al pendiente Para cuando Vengan los cascos ¿Crees que podamos Tomar uno Vintage? Vean esta belleza Que tenemos aquí Los colores Están de otro nivel La verdad Si está precioso Para los chicos Que tengan una Rocketman Una Blackbird O una Dark Thunder O una Harley Esto se va a ver Hermoso en ciudad Wow Yo Y incluso Este A pesar de ser Un casco Tres cuartos Me ha sido Para mi visor Este Es un casco Que también Cuenta Con lentes Enferno Bueno vean amigos Muchos de los Cascos Tres cuartos Pues Vienen Super sencillos Y este ya Incluye La burbuja Y los lentes Y los lentes Entonces vean Originalmente Este casco Viene con el visor Transparente Y ya este visor Y dirio Es un accesorio Ajá Pero aún así Aún así Trayendo el transparente Traece los lentes Y ya Súper Bueno aquí tenemos Un primer estilo Que es para los chicos Como ya mencioné Que le gustan los vintage Y también En lo personal A mí me gusta mucho Este Puede que me lo arme Pero también tenemos Estilos Pues más Urbanos Un poquito más deportivos Se le podría llamar así Cómo Cual crees que es El más característico De esa línea Bueno por ejemplo De los Sub-Zero Bueno ha causado Mucho worry El dorado El Sub-Zero Gold Y el Y el También el Mercury Pero bueno Yo creo que el Mercury Lo podemos dejar Para Input Este Es de Es un salto abatible Y esto También Me está gustando muchísimo Y lo mismo Con el visor Este Yridium También se ve Buen Vean esto Obviamente manejando En el día Es un amor esto Pero Pues si no Son tapán De tornasol Pueden traerlo En tu visor Original Transparente Y se va a seguir Viendo Increíble Creo que En serio Quiero recalcar El terminado De la pintura Esta Súper detallado Y súper precioso Este es un No sé si en cámaras De verdad Como lo estoy viendo Aquí con mis ojos Es un dorado Bastante padre También este Me está haciendo Muchas ojitas Creo que este Lo tiene un amigo Guido Saludos amigo Y pues Vean Tenemos desde El que este es Abatible Y el tres cuartos O sea Pero pues también Van a decir Oye Tú solo tienes Diseños para hombre También hay diseños Para chicas Esto no está peleado En géneros No está peleado También tenemos Diseños para chicas ¿Cuántos diseños Manejas la próxima Pues a las niñas Les gusta mucho El negro mate Que hemos tenido En varias de las series Negro mate Y negro brillante Tenemos una rosa Que también Es específico Y este E incluso El titanio Y el mercury Es uno que también Les gusta mucho Vean este Se ve súper rudo Pero Con los detalles En rosa Ahorita les voy a hacer Unas tomas épicas Más a detalle Y vean Está muy padre Sí Sí Hasta De la serie Impulse Ok Mira la serie Impulse Entonces En hack Está Impulse Sub-Zero Y Ace Y bueno También hay Por ahí Unos que otros Raptor y Falcon Que los pueden encontrar En Mercado Libre Y Amazon Pero ya hay pocas piezas Ok Entonces Esa sería la familia Completa De Hacks Helmets Y bueno Igual Si les puedes mostrar El mercury De la serie Impulse 2.0 A ver Vean Este 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 lo van a ver Seguido No es mío Pero puede que también Me arme o no Es de nuestro querido Azulus Biker Que solamente saben Que nos acompaña Siempre en las rodadas Es nuestro copilote Estrella Y pues vean Esta chulada Este es el Mercury ¿Verdad? Mercury De la serie Impulse Pero ya de verdad 2.0 Wow Vean la diferencia Este es como Un acero Cepillado Se ve bastante bonito Discreto Pero muy Muy elegante Mira por ejemplo Este ya trae Esta placa La verdad De que a mi Me encanta Es el favorito Si y aparte Vi que Esto Es como un accesorio Pues opcional Este como Alerón Que no incluye Pero se lo pone O no Ok Obviamente Si quiso ponerle Alerón Que le da un detalle Súper Súper padre Y la verdad Estoy encantado Con estos cascos Y como puedes ver Todos los cascos Traen preparación Para pinlock Ahí se ve Y este Entonces esto es igual Para si no Si quieren que no Se les empañe el visor Ya trae la preparación Los pinlock También están a la venta Nada más Un acero libre Con tus lugares Autorizados Tiene almohadillas Psicoalergénicas Bueno Si pueden mostrar Ahí Ve Para que las chequen Totalmente desmontables Lavables Pero aparte De todo Psicoalergénicas Perfecto Y eso si es Bastante importante La verdad Estoy encantado Y van a ver Más Pues de nuestros amigos De Hacks En el canal Y cuéntanos Donde los podemos Adquirir Un casco Hacks Donde lo podemos ver Yo ya di Un pequeño spoiler Que en Amazon Pero ¿En qué otros lugares? Amazon Nuestra tienda oficial De Amazon En la de Mercado Libre Y tenemos distribuidores Autorizados A lo largo De la República Dominicana Y en la Ciudad de México Que los pueden encontrar En la página De Hacks Calments.com Hay un botón Viste donde comprar Y también Ahí pueden encontrar Perfecto Y pues Estén más atentos La verdad Quedé encantado Van a ver más De Hacks En este canal Denle like Para que Se arme algo padre Igual Y si llegamos A un cierto número Yo Pues obviamente Voy a platicar Para que yo Regale un casco Para ustedes Y bueno amigos Pues esto ha sido todo Pues muchas gracias Dan Por abrirnos las puertas Obviamente Yo les traigo esto Porque me gustan Los diseños Y obviamente La seguridad Que están manejando Es impresionante Les digo Doble certificación Por un precio Pues no tan exorbitante Es algo que podemos Adquirir Pues si trabajamos Algo Hay veces que Gastamos el dinero Que en los tacos Que en las papas Podemos hacer Un pequeño ahorro Y pueden llevarte Un casco De pues calidad Gama alta Y vas a lucir bien Y vas a estar Siempre protegido La verdad Y a un precio De gama media Y a un precio De gama media Amigos Entonces sigan A nuestros amigos De Hacks Díganle que vienen De parte de Andy Castillo Aquí de todos modos Les voy a estar Rejando sus redes sociales Aquí en la Aquí abajito Aquí los vamos a poner En la descripción Los pueden encontrar Como Hacks Helmets En Instagram En Facebook Facebook Youtube Y TikTok Y TikTok También están en TikTok Y pues a mi Ya saben como encontrarme Soy Andy Snake Castillo En Instagram Ahí síganme Siempre vamos a estar Pendientes de que Cosas estamos haciendo Que videos Están haciendo Y pues obviamente Se van a esperar Súper súper antes Que en YouTube También en TikTok Hacemos videos Ocurrantes sobre motocicletas Y también siganme En la página de Facebook Dale like a este video Y compártelo con un amigo Y si no estás suscrito Suscríbete Y pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba Un nuevo video Y pues nada amigos Yo soy Andy Castillo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!